Bueno, empieza la temporada y seguramente hay lindas propuestas para lo que se viene. Sí, sí, estamos en eso, estamos largando una promoción que va a salir en redes en las próximas 48 horas y la vamos a sacar sobre la reserva de las casas y también para el uso del spa, porque el spa está abierto a huéspedes, no solamente a huéspedes, sino a gente que no sea huésped, sino que sea vecino el lugar, que esté pasando sus vacaciones en otro lugar y eso también va a salir en redes porque sábados y domingos vamos a tener abierto para hacer uso del spa, de la piscina, inclusive para recibir masajes y bueno, todas las actividades del spa. Es realmente fantástico, ¿no? La experiencia de vivirlo, hay mucha gente que viene de un año muy agitado y de repente llegan las vacaciones, qué mejor que llegar por la pedrera y conocer el spa Alma y realmente no se van a arrepentir. Lo decimos nosotros porque vivimos la experiencia, pero seguramente hay mucha gente que está viendo y está ya agendando, ¿por qué no? Excelente. Bueno, si les interesa y quieren ver fotos o quieren ver videos, pueden entrar. Lo mejor es entrar a la página www.almalapedrera.com Allí tienen también los enlaces a Instagram, donde subimos permanentemente fotos y videos y pueden ver para atrás también. Y bueno, también tienen Facebook, que está un poquito, la gente lo usa menos, pero también pueden ir para atrás o ahora y ver fotos y videos y opiniones. Pueden ver las opiniones de huéspedes anteriores también en Google Travel, lo pueden ver en Booking, lo pueden ver en Airbnb, lo pueden ver en TripAdvisor. Hace ocho años que estamos acá y así que bueno, tenemos un historial ya de gente que se ha quedado, que lo ha disfrutado y que vuelve, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!